Hoy periodista digital está con Miguel Fauró, director general de AIDIGITAL y con Chema Herrera, el director creativo. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada quería daros la bienvenida, que es un placer tenerlos aquí. Gracias. Miguel, cuéntanos un poco qué es AIDIGITAL. AIDIGITAL es una empresa de capital español de origen familiar que ya está en el mercado de la alta fidelidad y del audio portátil desde hace 35 años. Y estamos especializados en audio portátil. Hemos ido derivando según la evolución de la tecnología y en el año 2004 desarrollamos el concepto de Zipi como marca en audio portátil, aprovechando, bueno, pues el boom del MP3 en el mercado español. A partir de aquí hemos ido escalando poco a poco, luchando mucho y sin grandes recursos financieros. Y bueno, poco a poco hemos ido logrando llegar a la posición en la que estamos a día de hoy, en la que somos número dos en el mercado español en miradas vendidas, detrás de iPod, y número uno en el mercado portugués. Estamos ya comercializando en los países del este con bastante éxito y, bueno, estamos ultimando un business plan de 2009-2013 donde vamos a internacionalizar la marca Zipi en Latinoamérica y en África del Norte. ¿Cómo una empresa que se suponía familiar puede hacer frente a multinacionales? Pues a base de mucha ilusión, de una política empresarial y de costes muy seria y, sobre todo, pues a base de mucha rapidez. Somos una empresa muy flexible, muy rápida, enamorados y volcados con la tecnología. Estamos viajando permanentemente durante todo el año y estamos muy en contacto con el mundo tecnológico, tanto en Extremo Oriente como en Estados Unidos, en Europa. Somos bastante vivos en el seguimiento de la tecnología. El otro día tuvisteis una rueda de prensa y me causó mucha curiosidad que dijisteis que vuestra rentabilidad era la rentabilidad del cliente. Bueno, realmente lo que quise explicar es que nosotros nos hacemos los números partiendo de la rentabilidad del cliente. Entonces tenemos una filosofía que es high quality, low cost, donde buscamos el llegar a nuestra rentabilidad restándola del cliente. Primero tiene que ganar dinero el cliente para que nosotros podamos hacer dinero. Ese es un poco lo que quise decir. Es una política que durante 35 años ha demostrado acertada y no la podemos cambiar. La vamos a seguir manteniendo. ¿Cipi es vuestra marca más importante? Sí, hoy por hoy es la base del negocio y tenemos que tener muy presente que ser número dos en un mercado tan competitivo como el español y número uno en un mercado como el portugués, pues representa un volumen muy importante y una imagen de marca que debemos empezar a potenciar. ¿Tenéis novedades ahora mismo? ¿Tenéis futuros proyectos? Sí. De hecho, en un momento donde hay muchas noticias negativas en el mercado, tanto del sector, particulares del sector, como económicas en general, nosotros estamos lanzando una verdadera batería de novedades. Lanzamos ocho modelos nuevos donde seguimos incidiendo en dar de serie la función wireless. El año pasado lo iniciamos con el FM Transmitter, que lo dábamos de serie, y este año hemos evolucionado al Bluetooth, que lo damos también de serie, y vamos a lanzar durante el mes de agosto una gama de audio portátil relacionado con el wireless Wi-Fi, donde vamos a apostar muy fuerte en el concepto de la radio por Internet y, muy importante, la televisión por Internet. Para esto, el año pasado empezamos a negociar con una empresa de Singapur que se dedica a las soluciones audiovisuales e informáticas y ya hemos firmado una carta de intenciones que estamos siguiendo este año y estamos desarrollando, creo que con un poquito de anticipación respecto a las grandes multinacionales, el lanzamiento de audio portátil, MP3 y MP4, con función Wi-Fi, para oír música por Internet o radio por Internet y para ver televisión por Internet. O sea, para nosotros Internet es básicamente nuestra gran apuesta y en el audio portátil lo que es el wireless, el facilitar a nuestros clientes la posibilidad de, por un precio que puedan pagar, acceder a tecnologías que hoy por hoy son prohibitivas. ¿En qué medidas se están tomando para escalar ese pasito que les queda para ser los primeros? Bueno, realmente no tenemos un objetivo tan ambicioso porque somos conscientes de que si nos soplan nos pueden barrer. Por lo tanto, nuestro objetivo es el de facilitar a un público muy joven la tecnología a un precio que razonablemente puedan pagar. Por lo tanto, pretendemos ofertar algo que no se oferta en el mercado. Pónganos unos cuantos ejemplos de productos que los usuarios compren normalmente para que veamos la diferencia de vuestra calidad-precio al resto de productos. MP4, webcams... Bueno, efectivamente desarrollamos una gama que está teniendo mucho éxito en videovigilancia con una gama de webcams do-yourself, básicamente muy sencillas de montar y que no necesitan la presencia de terceros para poder hacer un montaje de esta tecnología. Está basada en la tecnología Wi-Fi, inalámbrica, y bueno, pues en esta línea, respecto a marcas profesionales o semiprofesionales, para rendimientos domésticos, puede haber diferencias del 70% en el PVP. O sea, lo que nosotros podemos estar dando en PVPs en torno a los 59 euros, 99 euros, en cualquier marca profesional estaríamos hablando de, incluyendo instalación y material, triplicar ese PVP. Y estaríamos hablando de un concepto que ni siquiera tiene determinado gadget que nosotros le ponemos al producto. Todas nuestras webs se pueden conectar a una webcam, a una web que permite, mediante Wi-Fi y el sistema de streaming, permite que desde el lugar de trabajo o desde otro lugar, conectándose a la web, puedes estar viendo on time, puedes estar vigilando o controlando o viendo lo que tú quieras. Por ejemplo, lo que a mí más comercial me parece y para lo que yo creo que está diseñado este producto, pues quieres vigilar tu casa porque tienes a tu hija o a tu hijo en manos de un tercero. Bueno, pues lo tienes minimizado y en cualquier momento puedes conectarte y verlo. O sea, buscamos facilitar y mejorar la calidad de vida de los consumidores y a unos precios que puedan pagar. Bueno, pues con lo que dice Miguel era un agnóstico. ¿Del marketing? Absolutamente del marketing. No, no del marketing, sino de... Que ellos consideraban que el marketing no era para ellos. Era de empresas multinacionales, ¿no? Y también un marketing que a ellos le viene muy bien, que era el marca, ¿no? Él me contó sus principios, que eran un coste mínimo, inversión máxima, pero a mayor rendida posible. Entonces llegamos a un acuerdo que fue muy interesante, es algo también inédito. Y empezamos a trabajar primero con la base que fue crear una marca, que era Zipi, que antes se llamaba E-Zipi. Unificar todo el packaging, que era básico a la hora de un lineal, unificar esa masa de visión. Y empezar a plantear una estrategia realmente coordinada y orquestada en diferentes medios. Creamos un lema que responde a la filosofía de Miguel Fauró y de su empresa, que es High Quality, Low Code. Y con ese lema nos pusimos a trabajar.